... ¿Su credencial o algo que le puede identificar que Antropolo? Ah... La verdad que en este momento no lo corto hoy con... ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Choco! 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 Nuevamente saliendo a investigar. El destino al viajar nunca es un lugar... ...sino una nueva manera de ver las cosas. ...de lo que vengo a enterarme. De lo que vengo a enterarme. Justo ahora que estoy investigando al despenador. Buen día. Sí. ¿Cómo está? ¿Le pasa algo? ¡Ahí está, Federico! ¡Vamos, Federico! ¡Vamos, Federico! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video